...de Cuba, cuyos directores fueron Tomás Maldonado, Gastón Breyer y postdoctor en Humanidades de la CEA, Universidad Nacional de Córdoba, investigador en la categoría 2, Régimen de Iniciativos, diseñador y responsable del Museo de la Matemática en la Universidad de Buenos Aires. María de los Ángeles Martini, doctora en Epistemología e Historia de la Universidad de Buenos Aires, Historia de la Ciencia de la Universidad Nacional de 3 de febrero, profesora de Filosofía de la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Epistemología de la Universidad KS, profesora titular regular de Epistemología de las Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de Introducción al Conocimiento Científico. Universidad Nacional de Moreno dirige y codirigió y participó como investigadora formada en proyectos de investigación en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Nacional de Moreno. Dicta clases de poc grado en varias universidades argentinas. Sus líneas de investigación se anclan en problemas filosóficos sobre los conceptos en ciencias sociales, los modelos científicos y las narraciones en historia y ciencias sociales. Finalmente, el doctor Pablo Esteban Rodríguez es doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires, actualmente profesora adjunto del Seminario de Informática y Sociedad de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social en la UBA. Dicta cursos de poc grado en distintas universidades nacionales y es investigadora adjunto del CONICET. Dirige e integra proyectos de investigación sobre temas de biopolítica, biotecnología, bioarte, medicalización con especial énfasis en la noción científica y técnica de la información. Publicó el libro Historia de la Información, Capital Intelectual del 2012, con sus temas y son sus temas de interés la biopolítica, la biotecnología, la información, la obra de Michel Foucault y la obra de Gilbert Simondon. Que justamente, como recordarán todos aquellos que fueron compañeros de Flavio en los últimos años de cursada, es centro en su trabajo. ¿Cómo vamos a hacer? Flavio nos va a contar en 40 minutos su recorrido y luego vamos a habilitar preguntas, comentarios del tribunal. Flavio. Bueno, gracias por venir. Pienso que me escuchan bien, ¿no? No, 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 no. Propongo realizar el siguiente recorrido para exponer mi trabajo de investigación. Es decir, propongo presentar primero los motivos que me llevaron a realizar esta tesis, después esta tesis doctoral, después presentar propiamente la tesis doctoral y al final una serie de reflexiones a modo de conclusión final. sentí interés y las razones por las que uno empieza a investigar un determinado tema siempre son personales. Después las formaliza con el rigor que corresponde como para presentar un ámbito, como es un doctorado de este tipo. Sentí interés por el diseño y la fabricación digital, pero más específicamente por la teoría que pude llegar a dar cuenta de esta operación. Cuatro aspectos me llamaron la atención de la operación de diseño y fabricación digital, que la voy a describir. El primero es la inadecuación de conceptos de la teoría del proyecto para dar cuenta de la operación de diseño y fabricación digital. El segundo, que me llamó la atención de que no era una operación proyectual propiamente dicha. El tercero, un aspecto que tiene que ver con lo material, casi, que son los voxels. El que esté trabajando en esto ahora lo va a entender. Y el cuarto, la producción de variables, de series, de producción en serie no estandarizadas, sino de infinitas variables. Todos estos intereses debían ser organizados en un tema, problematizados, conectándose a los tratados con el rigor académico de una tesis de este tipo exígeno. Porque diseño y fabricación digital, entiendo el sistema de software y hardware basado en el uso de computadoras, que permite simular, modificar, editar, analizar y fabricar objetos. La operación proyectual, tal cual la conocemos, es un acto de notación. Hay una idea, esa es la que se trata de un papel, y hay alguien que fabrica ese objeto que es definido en ese papel, en ese proyecto. Es decir, que están separados quienes piensan el objeto de quienes ejecutan la construcción. No necesariamente tiene que ser la misma persona. De hecho, el planteo de la operación de diseño está hecho así, que sean personas distintas quienes proyectan, quienes detienen el proyecto y quienes construyen. Esto ha sido así hasta la llegada de los sistemas CAD. Más específicamente, estará la llegada de los denominados procedimientos de modelado del segundo orden. En los que manejamos CAD sabemos que hay algunos programas, como el AutoCAD, en los que uno dibuja como si estuviese dibujándose en un tablero de dibujo. Los primeros CAD se reemplazaban, digamos, por funciones de la computadora. En la interfase de la computadora aparecían unos íconos que consistían, por ejemplo, uno era un transportador, otro era una red, una escuadra. Lo que se hacía es reemplazaban los instrumentos físicos por otros digitales. Se dibujaba un plano, se lo imprimía y se procedía a ese mundo y el esquema que está ahí, ¿no? Se hacía un proyecto y se lo pagaba para alguien construir ese objeto. En el caso de los procedimientos de modelado de segundo orden, el diseñador no opera directamente sobre el dibujo, sobre el objeto, sino que lo hace de manera indirecta. El diseñador manipula serias instrucciones, las cuales producen, entre otras cosas, geometrías. Otro aspecto que me llamó la atención fue el de los voxels. Es decir, un voxel es una unidad cúbica que compone un objeto tridimensional. Es una manera de discretizar, son elementos discretizados. Esto es, se determinan unidades mínimas y básicas de un todo, las cuales son nominadas, calculadas y fabricadas. Voxel por voxel. Las impresoras 3D aditivas imprimen objetos proyectando voxel por voxel. Eso me llamó muchísimo la atención. Es decir, un objeto compuesto por cientos de minas de voxeles no puede ser calculado por un ser humano. Y es que los humanos no procedemos así, pero sí lo pueden ser computadoras. El nivel de perfección me llamaba la atención lo liso que son. Y esa diferencia, cuando uno hacía un zoom en la pantalla y observaba el objeto, estaba compuesto por miles de cubos. Y cuando había el objeto impreso era completamente liso. Uno no espera que un artesano, arbañil o mecánico construya un objeto voxel por voxel. Y no es posible hacer planos de cada una de estas unidades discretas. Los humanos trabajamos de esta manera. Por último, en esta lista me llamó la atención también la posibilidad de producir series infinitamente variables de algún objeto. O sea, frente a la noción de estandarización de producir el mismo objeto muchas veces, el diseño y fabricación digital te permite, por el mismo costo monetario, producir infinitas variables de un objeto. Entonces, ¿cómo puedo dar cuenta teóricamente de estas situaciones, condiciones de trabajo específicas de visión y fabricación digital? Mi búsqueda personal fue una respuesta a partir de una definición conocida, de lo que yo conocía, que era la teoría del proyecto. Esta operación proyectual, como dije, se organiza en tres instancias. Está el proceder intelectual, en donde se define una forma. Está la realización de un proyecto, en donde se realizan los planos para que otra persona, en la tercera instancia, fabrique ese objeto. Las teorías y los conceptos de la ontología, una parte de la filosofía que es la ontología, que podían dar cuenta de esta operación, los encontramos en el modelo iremórfico y en las teorías intencionalistas. Es decir, fundamentando la teoría que uno puede llegar a ser en diseño, fundamentando nuestra teoría en el modelo iremórfico. En teorías intencionalistas se puede desarrollar teoría de lo que es el proyecto, que es el mismo concepto del proyecto renacentista que presentó Alberti. Estamos... El proyecto de la siguiente sentido es información, un tipo de información, que el autor transmite a quienes ejecutan la obra. Este concepto de información es aquí entendido en los siguientes términos. Hay emisores, hay mensajes y hay receptores. Bueno, y sucede lo que sucede con este concepto de información. Es decir, la circulación de mensajes se divide en las actividades de transporte, o sea, se cambia la forma en el contenido. Puede sufrir transformaciones, o sea, cambia de forma pero no de contenido. Y lo que se trata de evitar es que haya procesamiento de esa información que es fijada en el proyecto. Es decir, que la idea de que haya un proyecto es que esa información quede fija y que el objeto sea fiel a esos dibujos que fueron presentados en el proyecto. Y que esos dibujos no son dibujos. Y ese proyecto no es un proyecto, ese proyecto es un documento que tiene la firma de un autor, de un responsable. Ahora bien, el problema es que esta teoría del proyecto no me sirve para dar cuenta de la operación de diseño y fabricación digital. ¿Y por qué no me sirve para dar cuenta? La primera gran diferencia que noto es que el concepto de información que se maneja en la teoría del proyecto no es el mismo que se maneja en la operación de diseño y fabricación digital. Recién decía que la información se explica por el proceso de transmisión, en el caso del proyecto. La información se supone ya formada. La raíz misma de la palabra información, inform, remite a ideas de difundir forma, modelo biomórfico. Pero las nuevas tecnologías de la operación de diseño y fabricación digital permiten coordinar en organizaciones no lineales el trabajo de ideación y de fabricación. La información que emerge en esta operación de diseño y fabricación digital no surge como tal, no tiene una dirección definida. Es decir, surge cuando acontecimientos singulares se ponen en relación de comunicación y pueden llegar a organizarse como sistema. La información así entendida está ligada a la modificación de estados y no necesariamente se emitirá como tal. La información no es una cosa. Entonces, se necesita una teoría, se necesita una teoría que dé cuenta o sirva para fundamentar operaciones, operaciones de individuación. Estamos pensando en el tema de la individuación, cómo algo llega a ser un individuo y que dé cuenta de las relaciones. Reconozco que la teoría de Gilbert Simondon ofrece una teoría de este tipo. Entonces, ahora sí, para hablar específicamente de mi tesis, propongo realizar a su vez otro recorrido, que es el de presentar a Gilbert Simondon sus conceptos, algunos esquemas de operaciones de diseño y relacionar los conceptos de Simondon con operaciones de diseño. ¿Estamos? Previamente, Gilbert Simondon, francés, nacido en el año 24. Entre el 1945 y el 1948, se estudió en la escuela normal. El problema de la técnica en aquel tiempo era... se trataba de manera cotidiana, era algo muy serio. Si no me fallan los cálculos, Simondon tiene que ver lo que se ha hecho en septiembre del 45. En agosto, dentro de unos días, el 6 de agosto, fue cuando tiraron la bomba en Hiroshima, que eso fue una complicación. Hiroshima no fue solo, fue en Nagasaki. La complicación era mucho mayor. O sea, no solo era el problema de la técnica, sino el problema de qué hace el ser humano con la técnica, o qué es el ser humano con la técnica. Era un tema muy serio. En el 48 realizó un trabajo de investigación junto a Tom Bachelard, cuyo tema era la polaridad de la psicología. Y recién en el 52 se orienta específicamente a su investigación personal sobre el tema de la individuación. Al principio no fue citado por muchos autores. Fue citado, por ejemplo, por Herbert Marcuse, en el nombre unidimensional, Jean Mubilar, en el sistema de los objetos, Deleuze, y Guattari, en el antiedipo, en mil mesetas. Por Deleuze, también en diferencia y repetición, y lógica de sentido. Y yo estuve hace mucho tiempo en la Fundación AFD, y yo no sé quién fue el que le preguntó a Bruno Latour por qué no lo citaban a Gilbert Simondon. No me acuerdo, no sé quién fue. No, fue yo, pero... Pasó será. Le preguntaban a Bruno Latour por qué no lo citaban a Gilbert Simondon. Y lo que me recuerdo es que, usó una palabra muy extraña, Bruno Latour, creo, se sintió un poco muy cómodo, y no sé si fue un cómodo, perplejo, sorprendido, pero dijo que muchos filósofos, antropólogos, sociólogos, abribaron a los estudios de Gilbert Simondon, pero él no sabía muy bien por qué no lo habían citado. Es decir, Simondon existió siempre, pero a Gilbert no lo citaban. Tengo entendido que su obra se publicó después de que él fallece. Su tesis doctoral justamente se llamaba La individuación a la luz de las nociones de forma e información, y una segunda parte, El modo de existencia de los objetos técnicos. Primero creo que se publicó la segunda parte de su obra, El modo de existencia de los objetos técnicos, y después la primera parte. Y la traducción a lo en castellano al español, creo que las primeras ediciones del modo de existencia de los objetos técnicos son del 2008, si no me equivoco. Y en los 80 recibió una expresión para contextualizar a la persona Simondon, recibió una carta de verdad invitándolos a unirse al Colegio Internacional de Filosofía. Y en esa carta le envían un programa de lo que sería el Colegio Internacional de Filosofía. Y él pide que no excluya ningún tema priori, que incluya el tema de la religión y de la técnica. Entonces, la pregunta de la cual parte Simondon, y ahora voy exponiendo un poco la estructura de mi tesis, y voy conversando, o sea, voy comentando el tema de Simondon, la pregunta que sirve de partida a la reflexión de Simondon es, ¿qué es un individuo? Y se puede partir, por ejemplo, diciendo de una definición conocida, un individuo es una cierta forma, estabilizada. Esta es la primera respuesta posible. Esa forma llega a ser a través de un proceso de individuación. Es decir, es un proceso, en la vez que concluye ese proceso, tenemos una forma estabilizada. El hecho de no poseer una forma según el criterio, sería una suerte de defecto, o sea, no tener una forma sin un defecto. Pero Simondon se propone conocer el ser a través de la operación. Es decir, él se focaliza en conocer la operación de individuación antes que al individuo ya individuado. Y esto tiene consecuencias. La individuación no aguanta un solo golpe todos los potenciales que el ser guarda en sí. Estamos hablando de algo que está sufriendo, transitando por una operación. La operación es un sistema que encierra incompatibilidades con él mismo. Hay un tema que tiene que ver con la identidad, con el criterio de identidad, como por su cuestión, desde este punto de vista. El individuo no es un producto final, acabado y definitivo. Es la resolución parcial de un juego de tensiones dentro de un sistema. Y el devenir es condición del ser, es parte del ser, cuando estamos en plena operación. Es decir, la forma es cambiante y por lo tanto no es el atributo más importante del ser. Así que Simondon reemplaza una noción de forma por la de información. Que después lo voy a desarrollar más adelante. Hay una serie de conceptos. Leerlo a Simondon no es simple, vino a un nombre de asunto simple, es apasionante, pero no es simple. No siempre da definiciones directas, uno tiene que buscar las definiciones dentro del texto. Recuerde muchísimos ejemplos para describir, para dar cuenta de los conceptos que maneja. Y puedo proceder de la misma manera, pero no existe otra manera de explicarlo, pero proceder de la misma manera ahora, no para explicarlo. El individuo con el que se trata en la operación de visión y fabricación digital no es más que un punto de equilibrio transitorio en una dinámica mucho más compleja. El aspecto fundamental de esta operación no consiste en decir cuáles formas son posibles, sino en mostrar las condiciones según las cuales las formas se modifican. Yo voy a explicar realmente una serie de conceptos. Por ejemplo, el concepto de transducción, operación transductiva. El concepto de transducción es central en la teoría de Simondon. Un transductor es un artefacto que cambia algún tipo de energía en otro. Sé lo que es transducción porque mi padre es técnico y se dedicaba a eso. Es, por ejemplo, energía eléctrica en energía sonora. Uno aumenta la cantidad de energía eléctrica que le da un aparato y obtenemos un mayor volumen. ¿Se entiende? Son dos tipos de energía distintos. Hay algo que es un transductor y que funciona como tal. El concepto de medio asociado es importantísimo y lo voy a retomar al final. Cuando un objeto, cuando un ser opera en individuación, no se crea únicamente este objeto, sino que también con él se individúa lo que se llama el medio asociado. Hay una diferencia fundamental. Este concepto me costó muchísimo entenderlo porque yo vengo del ámbito de la arquitectura. Es decir, cuando un arquitecto normalmente, o al menos en mi caso, piensa en dónde va a construir un edificio, piensa en el contexto en el cual va a estar inserto. Lo mismo pasa con el mobiliario. ¿Cuál es el contexto? Es decir, incluye un objeto en un determinado contexto. La idea de medio asociado es totalmente distinta. Y yo le doy un ejemplo. Le doy un ejemplo simondón sobre una turbina. Una turbina para generar energía eléctrica. La turbina Gimbal. Una turbina que se debe ubicar en un curso de agua. Es decir, la circulación de agua acciona un rotor y ese rotor es el que genera energía eléctrica. Pero lo que Simondon dice es interesantísimo. Ese medio en el cual se inserta la turbina no es el contexto tal cual existe. Es decir, cuando la turbina se diseña, se crea, se arma, se diseña también el medio en el cual se va a insertar. El medio se modifica y se adapta al funcionamiento de la turbina. Y la turbina se adapta al medio en el cual se va a ubicar. El medio no solamente se adapta, sino que es parte del funcionamiento de la turbina. Es decir, cuando más rápido funciona esta turbina, más energía eléctrica genera. Pero levanta más temperatura. Necesita un mayor enfriamiento. Entonces, el mismo agua que hace que se juegue más rápido y genera más energía, es la que funciona enfriando la turbina. Es decir, que no podría pensarse esto sin el agua circulando a esa velocidad. Es una suerte de recurrencia del futuro en el presente. Esta turbina no se inserta en un lugar que existe, sino se inserta en el lugar que va a existir cuando ella está inserta. Esto es interesantísimo. El concepto de tecnicidad, también lo voy a recordar al final, es mucho más amplio que el que te refería a distintos aparatos. Lo hace a prácticas en que la invención desempeñe un rol reconderante en relación entre el ser humano y el mundo. Por ahora, voy a dejar el tema de las relaciones. Y las relaciones tienen, para Simondon, tienen rango de ser. El precursor del realismo de las relaciones es con el profesor Bachelard, con quien Simondon trabajó en su proyecto de investigación. Y Kandilgern, que fue el director de la tesis de Simondon, fue también discípulo de Bachelard. Bueno, bien. Entonces, ¿cuál es el modelo teórico que permite explicar las razones por las cuales el diseño ha modificado esta estructura a la cual yo refería? O sea, por recordar la estructura del modelo del proyecto, hay una idea, hay un proyecto que construye. Y ¿cuál es el modelo teórico que me permite explicar, que me serviría para explicar, para hacer teoría de la operación de diseño y fabricación digital que no partís distinto a la operación de diseño? Creo que es esto. O sea, recorrojo que la teoría de Simondon no me puede servir. ¿Por qué? En la operación de diseño de la agencia humana y la materialidad se entretejen. Que una cosa sea, y que sea de una determinada manera, es un asunto que concierne al diseño. Más precisamente, es durante la operación de diseño que esas determinadas maneras y propiedades de las cosas son definidas. El modelo ginemórfico, intencionalista, ha sido el dominante para dar cuenta de esta operación. Orientar la producción material de objetos, pero resulta insuficiente para fundamentar operaciones de diseño y fabricación digital. El uso de software y hardware específico para la diseño y fabricación digital, vinculado con instrumentar que combina técnicas y procesos analógicos y digitales con la finalidad de regenerar objetos físicos, desdibuja los límites convencionales establecidos entre forma y materia, que son fundamentales en el modelo ginemórfico. Por ello, estudiado en dicha operación, a la luz de la teoría que ofrece el problema de la individuación, y asado en función de teorías, que dan cuenta de las operaciones implicadas en el problema de la materialidad y la finalidad, permitirá captar las nuevas relaciones que se establecen entre prácticas de diseño, proyectos, fabricación y construcción. En las palabras, la información asuma un rol preponderante. Simondon desarrolla una teoría de la operación de innovación para dar cuenta de la individuación y reproponer, así, la relación entre pensamiento y acción. No he encontrado trabajos que hayan relacionado específicamente la operación de diseño y fabricación digital con la teoría de Simondon, y el presente trabajo, como se me ha dado cuenta, es de carácter metateórico, es decir, estoy trabajando con conceptos de teorías que me sirvan para hacer teoría de diseño y fabricación digital. El objetivo de toda investigación científica es que el objeto de estudio sea inteligible, pero para que una asociación de acciones pueda ser representada es necesario que éstas se encuentren estructuradas en un esquema, es decir, una acción invisible de bien manipulable, de esta manera. El esquema aquí presentado cumple con la tarea de hacer visible el fenómeno que no es de naturaleza visual, es decir, la operación proyectual, ¿no? Práctica de diseño, proyecto y fabricación de construcción y ya todavía la estoy doblando operación de diseño. Este esquema sirve de punto de partida para mi investigación. Entonces, digo, la operación proyectual es de la cual hablamos hasta ahora. Hay una definición, una definición, Alfonso Corona Martínez, un arquitecto en el ensayo sobre el proyecto, ofrece una definición de proyecto de arquitectura en la que es clara la distinción entre el proyecto materializado mediante dibujos en el papel y los edificios resultantes de su realidad física tridimensional. Se perciben dichas definiciones la independencia del proyecto respecto del edificio construido en el estado hablando de arquitectura. El proyecto es para este autor un objeto que sirve para crear otro objeto. El primero es el proyecto, consiste en documentación técnica, planos, maquetas. El segundo es el edificio construido, el área de arquitectos. Llama la atención que en los textos de Simondon, yo hasta ahora solamente encontré que hace referencia a dos arquitectos. Uno es de Corbusier y el otro es César Llanero, Llanero, César Llanero, argentino. El puente que está sobre la avenida Figueroa Alcorta, que lleva a la facultad de Derecho, bueno, lo hizo él, porque como organizador de una exposición, que se realizó ahí, construyó ese puente y todavía permanece. Y César Llanero también afirmaba que la creación se diferencia así netamente de la ejecución, en el caso del proyecto. Y éste a su vez se divide en ejecución del proyecto y producción del objeto. Ambos momentos están sujetos a normas tecnológicas específicas. Y el Nickel Cross afirmaba, afirma que el objeto final de la operación de diseño es la producción de una descripción de un artefacto. Ésta debe ser comprensible por aquellos que fabricarán el producto. Por esta razón, la forma de comunicación más ampliamente utilizada es el dibujo. Sin embargo, el mismo Nickel Cross, ya en el año 1989, decía, y esto me interesó muchísimo, es posible, por lo tanto, imaginar un proceso de diseño en el cual no se elaboran dibujos para una comunicación final. El diseñador podía ser capaz de elaborar un modelo a escala o al tamaño real del artefacto y luego podían tomarse las medidas directamente y transmitirse a máquinas para que operen numéricamente y construyan el objeto. Y si trabajamos, por favor, con lo que dice el esquema, este esquema de la operación de diseño y suprimimos al proyecto, porque yo noto que la operación de diseño es la operación digital, no hay proyecto, tenemos una operación de proyectual. En la operación de diseño, hoy en día, las características del modelo generado mediante software, gracias, gracias, mediante software, pueden transmitirse a máquinas controladas numéricamente, como Cross lo había previsto, previsto en el 89. El modelo 3D realizado con software es básicamente información y como tal, puede ser compartido, editado, puede ser visualizado en función de las capacidades del sistema que lo acoja. Esta flecha que está ahí que expliqué en la operación de proyectual cuando quité el proyecto, en realidad, no es un proyecto encubierto, no es que la información es un proyecto y que se pasa como tal a la máquina, a la impresora 3D para que fabrique el objeto. En realidad, pasa eso, hay una idea de vuelta entre las impresoras 3D, concretamente, que es lo que yo estoy observando, y el software que usamos para modelar. Muchas veces es la impresora 3D y el material que hacemos con esa impresora es la que transmite información a un software para que nosotros podamos modelar y darle forma a ese objeto que estamos diseñando. Muchas veces no, siempre es así, siempre sucede eso. Y lo que estamos modelando es un objeto en tres dimensiones y estamos modelando a través de información y esa información puede ser que la hayamos descargado, por ejemplo, de Internet. De Internet, nos bajamos una serie de códigos en forma de algoritmos que no tienen un auto definido. Nosotros intervenimos, nos modificamos. Y ese código lo enviamos a la máquina, la máquina nos da la respuesta a otra información, seguiremos haciendo modificaciones. Es decir, que hasta el concepto de autor se pone en crisis con el diseño de la fabricación digital. Simón, en relación a los conceptos de individuación, autonomía, e información. El individuo, y ahora estoy citando a Simón, es el ser capaz de conservar o de aumentar un contenido de información. Es el ser autónomo en cuanto a la información, pues en eso consiste la verdadera autonomía. Voy a adelantar. Entonces, la digitalización es una tecnología que permite un tratamiento técnico general industrial de contenidos culturales e intelectuales. Decíamos que Simón no estudió la operación de individuación y es interesante pensarlo en relación a estos modos de trabajo, a esta manera de trabajar con la operación de diseño y fabricación digital. Simón refiere a que los seres que operan la operación no están terminados, presentan distintos grados de indeterminación. Esos grados de indeterminación son los que posibilitan comunicarse unos con otros. Eso que les falta es lo que permite que nos relacionemos con ellos. Cuando los objetos son hechos a mano, la variabilidad en los procesos de producción genera diferencias y similitudes entre las copias y la identificación se basa en el parecido visual. Lo que estoy diciendo está resumido en un cuadro. En el primer cuadro está en la operación proyectual, en el medio de la operación no proyectual y al final lo que se llama operación artesanal. Cuando los objetos son hechos a máquina, las impresiones mecánicas exactamente repetibles generan productos estandarizados. La identificación se basa en la identidad visual. Pero cuando los objetos se hacen digitalmente, la identificación se basa en el reconocimiento de patrones expresados en algoritmos computacionales u otras características no visuales. La configuración de geometrías complejas y formas métricas irregulares que fue el primer y más visible logro de lo digital a mí me había llamado la atención en diseño que puede haber sido un incidente histórico, transitorio. Pero debido a la integración de CAD-CAMF y al principio de NO, separación de la anotación y construcción, los diseñadores digitales de hoy en día están diseñando y fabricando al mismo tiempo. Actuando casi como extensiones protésicas, las tensiones de las manos del artesano, el diseño digital y las herramientas de fabricación están creando un análogo de alta tecnología en las prácticas preindustriales. Los artesanos tradicionales, a diferencia de los diseñadores, no envían planos a fábricas o sitios de construcción, hacen con sus manos lo que tienen en sus mentes. En el conocimiento de la información de los términos que Simón la define, está la clave para la comprensión de la operación de diseño entendida como tipo de producción, no proyectual, pero diferente de la artesanía. En un proceso de diseño y producción digitalizado, la línea de corte albertía, entonces, que se le hace para la concepción de la construcción ya es técnicamente obsoleta. Pero si el modelo de Alberti se elimina, el control tradicional del diseñador sobre los objetos del diseño quizás también esté en juego. La autoría es la que se pone en juego cuando uno trabaja editando estos algoritmos. Las realidades que por naturaleza ahora relacionan a la artesanía, que por naturaleza no pueden ser detrás lo suficiente de la acción de Gell que interviene para intentar conocerlas, son objetos de investigación de la psicología en todo caso, o de la sociología. Y cuando intenté varias veces durante mi curso de la fabricación digital, era muy frecuente que sociólogos o antropólogos me sugirieran que cambiara el punto de vista que fuese estudiar a la persona que estaba ejecutando la acción. Esto era natural, normalmente porque estaban desde la sociología lo veían así. Intenté verlo desde el diseño y elegí una visión que viene desde la filosofía y desde la antología. En la operación de diseño artesanal están integrados el pensar, el seguir, el calcular. El diseñador puede aprender sobre lo que hace mientras lo está haciendo. La materia con la cual inicia el trabajo de diseño es la misma con la que estará hecha el producto general del proceso. Artesanía, Richard Sennel, ahora estoy citando a él, solamente un pequeño párrafo, se cita un impulso humano duradero básico. El deseo de realizar bien una tarea. La artesanía abarca una franja mucho más amplia que le corresponde al trabajo manual especializado. En todos estos campos la artesanía se sienta en patrones objetivos en la cosa misma. Lo material y la conducta que tendría como parte del complejo autorrectorio de lo humano tienen un peso relativo mayor en la operación del diseño artesanal respecto de la fabricación digital y más aún respecto de la proyectual. No quiero extenderme en estos conceptos y quiero ir a algunos conceptos que tienen que ver ya con algunas conclusiones y que tienen que ver ya directamente con la operación de diseño y fabricación digital en relación a la operación de individuación de Gilbert Simondon. Algo muy interesante, Gilbert Simondon en algún momento cuando estudió los objetos técnicos distingue entre lo que es un objeto técnico abstracto y otro concreto. Él llama objeto técnico abstracto aquel que está hecho por ejemplo parte de extrapartes. Él da muchos ejemplos de motores. Por ejemplo si uno imagina un motor abstracto en los términos de Simondon un motor abstracto sería que el que está construido cuando todos sabemos que un motor tiene un cilindro un cilindro tiene un pistón dentro de ese pistón ingresa el combustible casi pulverizado una chispa se enciende se mueve el pistón y ese movimiento lineal se transforma en un movimiento rotatorio para que pueda funcionar el vehículo. Ahora bien esa explosión genera que la temperatura suba entonces se agrega un ventilador que ventila y enfria al pistón pero además todo el bloc del motor se calienta entonces se hace circular aceite y por eso se hace circular aceite hay que enfriarlo y también ese motor tiene un cierto desgaste entonces ese desgaste hay que controlarlo con aceite. Simondon dice que los objetos técnicos operan por convergencias es decir unificando funciones compatibilizando funciones que quiero decir con esto es el objeto técnico abstracto deja de serlo y pasa a ser concreto cuando varias funciones convergen por ejemplo si los motores tienen poleas agregando determinadas aspas o paletas cuando el motor se pone en marcha esa polea tiene que funcionar porque transmite las fuerzas en algún lugar se aprovechan el giro de la polea se quita el ventilador y esa polea que tiene aspas ventila el motor el mismo aceite que sirve para lubricar puede servir para enfriar y se van convergiendo a través convergen funciones y se simplifica digamos de esta manera Simondon en su adolescencia pienso yo tiene que ver con la desigualdad durante la segunda guerra mundial y pienso que ha visto le han llamado la atención a estos objetos técnicos en particular motores que tienen que trabajar a un régimen muy alto a exigencias muy altas durante largos periodos de tiempo y a su vez personas técnicos o pilotos de aviones que estaban junto a esos motores y crean los más indicados para saber qué partes de esos motores se podían simplificar y mejorar para lograr un mejor funcionamiento de los mismos el objeto técnico concreto es aquel que se va simplificando a tal punto que sus partes empiezan a estar relacionadas entre sí es decir los motores concretos en los motores concretos no se puede identificar exactamente cuál es la parte donde empieza el ventilador y donde termina porque está integrado junto con otras funciones de aquí un error que yo he cometido lo descubrí por suerte parte de la tesis es poner en consideración cuál es tu hipótesis y cuáles son tus modos de trabajo cuáles son los puntos de partida y a qué arribar después de haber hecho unos estudios dos estudios yo asocié vinculé el motor muchas gracias vinculé el motor hecho de partes con la definición de la operación de diseño imaginé que la operación de diseño y fabricación digital en realidad era una evolución era el perfeccionamiento de la operación proyectual es decir cuando quitamos el proyecto la práctica de diseño y la fabricación se unían y era una optimización de recursos y así funcionaba y no es así la operación proyectual es operación proyectual la operación de diseño y fabricación digital es operación de diseño y fabricación digital nacieron de manera distinta y se van a desarrollar de manera distinta y van a seguir coexistiendo hoy en día por ejemplo con un tema que se quiere técnico de complejidad no se pueden imprimir en 3D objetos que son sumamente complejos que tienen muchos y muy distintos materiales se recurre al proyecto y se derivan tareas a otras personas el proyecto sigue existiendo por razones sociales el proyecto sigue existiendo por razones jurídicas el proyecto es un documento alguien lo firma y se hace responsable y tutela la construcción de ese objeto que se realiza en función de ese proyecto y hay una serie de conceptos que son muy importantes que uno que lo quiero rescatar que es el de medio asociado que lo nombra hace un rato y en relación a las nociones de conjunto técnico individuo y elemento técnico el individuo técnico es aquel que tiene un medio asociado que existe con un medio asociado cuando un individuo técnico opera individuación está operando individuación al mismo tiempo su medio asociado recuerdan lo que había dicho en el medio asociado en relación a la turbina se dan otras situaciones en relación a la arquitectura hay concretamente algún caso de un arquitecto que me parece interesantísimo en la ciudad de Bahía Blanca porque descubrió unos bocetos o sea él cuando diseña sus edificios los incluye y en lugar de dibujar el entorno urbano existente dibujar el entorno urbano futuro que va a existir cuando esos edificios estén construidos los edificios construidos pueden funcionar bien si existe algún entorno urbano entonces el elemento técnico estaría casi por debajo del individuo técnico y el conjunto técnico imaginemos espero no haberme equivocado con esto el conjunto técnico imaginemos un laboratorio un taller un fab lab yo ahora no voy a hablar del fab lab lo que va a hacer imaginemos una serie de máquinas herramientas cada máquina herramienta sí es un individuo técnico en sí mismo y el ser humano se relaciona con ellas el ser humano es una suerte de que diría Simón donde director de orquesta es decir las máquinas y piensen que esto Simón lo dijo después del 45 después de Hiroshima después de Nagasaki después de la segunda guerra mundial o sea el ser humano se relaciona con las máquinas como un director de orquesta con los músicos ese es un principio de relación que hay el ser humano ofrece la individuación gracias a que existen las máquinas o sea el ser humano cuando nos estamos individuando en ese proceso de individuación estamos incompletos no somos una forma acabada incompleta esas máquinas que están ahí ayudan a completarnos como personas pero ya no ha concluido la individuación del ser humano eso es lo que sería un conjunto técnico entonces el ser humano relaciona como si fuese un director de orquesta esas distintas máquinas que pueden estar en un par de lado un automatismo presenta un grado de desarrollo técnico inferior a un objeto técnico que presenta ciertas libertades que presenta márgenes de indeterminación porque los objetos técnicos que presentan una cierta margen de indeterminación se pueden relacionar con muchos otros objetos o con seres humanos para llevar adelante su individuación hace un rato estuve hablando creo que no lo nombré hay un software que se llama Rhinoceros Rhinoceros que tiene una parte que es abierta donde uno puede escribir unidad de código y hacer plugins o sea programas que funcionan junto con ese programa y tiene un nombre de animal Rhinoceros y todos los plugins también tienen nombres de animales y hay un plugin que se llama Hornero que dice un argentino Eduardo Arturo de la Fuente con el cual podés despegar en el plano por ejemplo un objeto que existe tridimensionalmente y podés trabajar con una cortadora láser para ensamblar esas costillas es decir que la participación del ser humano existe justamente por la incompletura por la falta de definición porque una parte del software está abierta se puede trabajar en él y los conceptos son los que no no me he entrado ahora entre individual tras individual e individual y sí llamar la atención sobre lo artificial para concluir ahora sobre lo artificial y el tema del objeto técnico Simondon no hace la analogía fácil de la forma dijimos que la forma es lo más importante en estos procesos en el proceso de individuación simulatario de Simondon una analogía fácil sería por la forma sería así bueno un avión es similar a un ave porque puede tener directamente el fuselaje el ave tiene un cuerpo central las aves tienen las alas dispuestas simétricamente el avión también sin embargo los principios de funcionamiento son diferentes Simondon hace la analogía con la naturaleza a partir de otro nivel es decir a partir del objeto técnico concreto es lo que nota que los seres vivos eliminan lo superfluo lo innecesario las funciones convergen y llegan a un óptimo de funcionamiento es ahí a ese nivel que él compara los objetos técnicos con los seres vivos y es una relación interesantísima para estudiar la relación entre objetos técnicos y naturaleza los objetos técnicos a los cuales refiere Simondon digamos que no son los objetos técnicos con los cuales podría trabajar necesariamente un diseñador muchas veces sí los conceptos de Simondon que algunos de los que nombré me han servido para empezar a pensar teorías de lo que es la operación de diseño y fabricación digital teniendo en cuenta cuidado con eso la operación de diseño y fabricación digital no es una evolución de la operación proyectual conviven son dos maneras de trabajar distintas hasta se pueden relacionar entre sí en una operación y los diseñadores no trabajamos con objetos técnicos como un motor como una turbina necesariamente la obsolescencia planificada es parte de nuestro trabajo la moda cuando hacemos diseño de interiores inmobiliarios aceptamos incluir determinado inmobiliario porque como sabemos los objetos se van cargando de afecto y el afecto no necesariamente tiene que tener tiene que ver con el mejor funcionamiento con el óptimo funcionamiento con la performance de ese objeto que estamos haciendo a modo de conclusión ahora sí para cumplir con el tiempo simplemente quiero hablar que entonces tenemos aquí con la operación de individuación formada por Simondon una serie de conceptos articulados en una teoría que sirven para dar cuenta de la operación de diseño y fabricación digital la teoría de la individuación ha propuesto una manera alternativa de llegar a una definición de diseño en la que sigue siendo significativo hablar de diseño sin hablar siempre de un diseñador sensible en lugar de suponer la presencia de una mente sensible puede ser que ciertas fuerzas impersonales sigan igualmente capaces de dar lugar a un fenómeno llamado diseño ahí estaría habiendo otra investigación entonces justamente lo que queda por explorar es el potencial del software y de la máquina para emanciparse a sí misma al menos parcialmente de las instrucciones del diseñador para aparecer como otro significativo en la concepción del diseño hay un cierto descentramiento del diseñador respecto a lo que está siendo diseñado y bueno creo que hasta aquí concluyo gracias un poco cumplido perfectamente bueno tiempo ahora hablando de tiempos del tribunal un espacio para los comentarios las reflexiones las preguntas inclusive las críticas ¿quién comienza? ¿Llona? no es un consideramiento una consulta no pretendo que me explique largamente los sistemas proyectuales y no proyectual tenemos algo lo no proyectual que su desarrollo supongamos tiene que ver con esta cuestión de la digitalización yo te pregunto el que diseña proyectualmente sistemas digitales porque hay un diseño proyectual en los sistemas digitales el diseño Microsoft el Windows el Windows es un sistema digital después el Windows yo lo uso para dibujar realizar todas estas extensiones que se van dando pero entonces lo no proyectual teóricamente tiene un origen proyectual esa es una pregunta y después te la completaría algo que tiene relación el tema de la yo estudiando porque tuve que estudiarla y eso es una como te lo digo un postilónico pero no aparece el tema del individuo no aparece con cierta fuerza el tema de la individuación humana y ahí te metería dos dos determinantes que si no te parecería es la voluntad humana la independización de los sistemas no proyectual de la independización y estos tipos no tienen voluntad me parece todavía y y de la economía o sea vos decís no no sé no todavía no todo es fabricación digital o tramitación digital porque hay razones sociológicas una razón fundamental es económica si no se habla económica creo bueno después te voy a tener otra cosa que la parte operativa antes pero otra cosa ¿me interesa se entendió? sí, sí, sí creo que sí se entendió a ver el aspecto económico no lo toqué y solo toqué superficialmente lo nombré al principio diciendo que en principio el diseño de fabricación digital permite ciertas libertades siendo un incremento del costo creo que venió por ahí las limitaciones económicas de la operación de diseño de fabricación digital todavía están ligadas estrictamente a lo que es la materialidad la impresión pasan sobre todo por ahí y no por la impresión de un material sino por la combinación de ellos en construcción siempre tenemos ese tema o sea cuando estudiás y trabajás con un material no tenés problema el problema es como con las personas cuando se relacionan dos entonces es ahí ¿no? bueno ahí pasa el tema en lo que se está trabajando ahora me hiciste acordar un caso ahora no lo tengo que buscar lo tengo que buscar son unas casas que están o van a imprimir o están imprimiendo en Alhambra un pequeño barrio uno de los problemas que tenían era con los arrajes una cosa tan simple como los arrajes ahí se frenaron los arrajes van por proyecto son comprados por catálogo no se pueden hacer no se pueden imprimir digitalmente todavía está después el tema humana la dimensión humana hay una dimensión humana que sí que sigue existiendo cuando yo hablo de la recurrencia del futuro en el presente es el ser humano que está pensando en la integración del medio asociado del objeto técnico ¿está? somos nosotros y el ser humano sí tiene esas cosas tenemos esas cosas yo estoy trabajando con un alumno pero es cierto es una cosa trabajo en diseño interiores y mobiliario y yo en mi casa tengo una visa de luz que la pateo pero la adquiero no la voy a cambiar nunca o sea me pateo a los dedos el uno lastimo pero no la voy a cambiar nunca porque la quiero cuando hace parada cuando era chico no la voy a cambiar nunca entonces lo que se entiende por perfección en un objeto técnico a los cuales refiere sí un montón que en trabajos posteriores se refiere a otros objetos específicamente en el modo de existencia de los objetos técnicos está refiriendo a estos objetos que son turbinas motores que necesitan un nivel de exigencia muy alto sobre largos periodos de tiempo y por eso puedo hablar de convergencia de las funciones y no recuerdo si no sé si estoy respondiendo a la pregunta la primera o sea Windows es un sistema proyectado sí y de ahí en adelante los no proyectan los no proyectos como se todo sale de huevo del proyecto digamos sí puede ser que se origine el proyecto estamos atravesados por los proyectos somos proyectuales y es más estamos atravesados por el modelo ilimórfico de forma materia el modelo ilimórfico ha sido muy cómodo que hay una forma que le da una forma definida que forma una materia inarme ese modelo ha servido para explicar un montón de cosas estamos atravesados por ese modelo sí por todo lo que veo y por lo que he estudiado inclusive yo recién nombraba el software de Serrino Reino Ceros sí nació cuando vos ves el plan de cómo estaban proyectándolo lo estaban proyectando dibujando que era lo que querían obtener lo que se puede trabajar dentro de ese software ya podés trabajar sin utilizar el proyecto pero es cierto es como que vamos a proyectos está muy bien esa observación una cosa más de la tesis creo que una tesis doctoral o sea el trabajo es brillante se nota una elaboración bueno en mi vida de capacidad de trabajo eso no está cuestionado ni la calidad ni la calidad conceptual pero la tesis doctoral es puntual es un puntual no es no es la exposición de un campo eso es una investigación amplísima la tesis doctoral es puntual eso es porque me requirió a mí una cantidad exagerada de tiempo para la evaluación si no me sugería estudiar un montón de autores para hacerlo seriamente porque si no tenía que decir chau no lo tomo pero nada más que eso quería decir o sea me pareció es observable desde un vista burocrático María María bueno a mí me gustó muchísimo la tesis la disfruté muchísimo y me voy a poner a estudiar sin montón realmente y bueno también es cierto que me interpeló mucho la tesis porque tiene que ver con mi posición epistemológica y creo que me impactó entrar por otro lado con un autor que yo no conocía esta idea de dinamismo de proceso ¿no? esta idea de pensar las operaciones de diseño y producción de la misma manera que yo analizo los modelos científicos a partir de una autora que se llama Taria Mutila que justamente piensa los modelos como artefactos epistémicos y que justamente lo piensa en ese sentido ¿no? como tal cual vos analizás los proyectos de diseño y fabricación en ese sentido yo lo pienso que está muy próximo no sé si tiene influencia o qué pero muy próximo también al pragmatismo ¿no? de la posición y a la perspectiva a la perspectiva por lo menos de Dewey de qué es la investigación científica bueno por eso mis preguntas van a ser epistemológicas vos en la conclusión decís que tu interés por el saber te llevó a la ontología ¿no? y pienso que a la vez en tu desarrollo en tu análisis de de la producción de la operación de diseño vas te centrás en la ontología pero entra el conocimiento porque justamente en ese proceso decís vos en ese proceso de 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 diseño de los modelos de las simulaciones el diseñador lo decís y yo lo repetiste el diseñador conoce porque es porque a mí ahora viene y viene la pregunta ¿cuándo definís teoría? ¿no? en la página 21 no importa yo te hago la referencia a Citas a Hanson y está muy bien la carga teórica de la observación pero lo que me llamó la atención fue teoría viene el griego y esto tiene que ver con observación ¿recuerda? y decís el diseñador es un observador y la pregunta es ¿por qué decís eso? ¿por qué haces esta referencia donde vos tenés una posición súper sofisticada con relación con relación a lo que es el diseñador y lo que es el productor de la teoría ¿no? sí bueno porque ahora he hecho esa instancia el diseñador es una heterogeneidad más en algunos momentos de la operación de diseño relacionada a la operación de diseño estando relacionado sí puedo observar pero que sea únicamente un observador a través de la redacción haya sido ese no es únicamente un observador es un actor participa es una heterogeneidad que se ve además afectada por lo que sucede no todo lo que él decide se hace sino que se ve afectado por lo que está sucediendo ahí cuando ahora que me lo citás te doy cuenta que suena súper pasivo si es un observador está viendo lo que pasó por elante tuyo y no no es así porque es como ¿no? es como el teórico es un observador y de alguna manera o sea esa comienza de la tesis no desvaloriza sino que nada para ponerlo como una coincidencia me llamó la atención eso y me gustaría sí yo sé que es muy extenso pero si pudieras decir algunas palabras de esta relación ¿no? entrar por el conocimiento y que el conocimiento te lleve a la ontología y entrar por la ontología que te lleva al conocimiento porque la concepción de la producción te lleva justamente al diseñador como conocedor en esa relación procesual ¿no? sí el tema del diseño y la fabricación digital cuando estamos trabajando uno muchas veces se sorprende por lo que está pasando casi que uno no es autor es observador pero está afectado porque dentro del sistema está formando parte con el sistema lo que quiero decir es que hay veces que te aparecen cosas hay grados de determinación y que aparecen cosas ¿qué son esas cosas que te aparecen? esas zonas que tenés que conocer y para conocer esas cosas tenés que saber qué es eso con lo que estás tratando esa es una especie de círculo con lo que estoy refiriendo no sé si creo que no estaba claro en la tesis ¿te van a desarrollar? en la tesis queda claro por supuesto de esa relación dinámica pero quería yo que explicitaras por qué tu interés en el conocimiento te lleva a la ontología porque tu tesis es ontológica más que sistemológica si bien es si bien tu interés es elaborar una teoría o sea una metateoría para dar cuenta de la producción para poder hacer una teoría de la producción de diseño cuando quise conocer cuando quise conocer me encontré con un montón de definiciones de operación de individuación no de operación yo lo que estaba buscando era otra cosa a conocer quería conocer una operación eso es con lo que estaba tratando en donde las relaciones tienen el rango de ser en donde el ser es parte del ser que está operando la individuación eso completamente es lo que quería conocer entonces ahí se completizó entonces el conocimiento viene por ese lado no sé si te vas a dar un comentario sí, sí y dos dos comentarios formales de maestra si doy no, sí también no sé por qué haces tanta referencia etimológica siempre estás refiriendo a la etimología que después no queda capitalizada en la argumentación o sea a mí no me molesta la referencia etimológica pero iría a nadie voy a hablar para los que estudiamos que el latín es un placer pero después esa referencia no entra en la argumentación sí, tengo miedo de que se sentina como uno tiene ese relarte de ser un exigio de terorito no era así evidentemente se han cruzado temas personales con el desarrollo de una tesis que tiene que ser presentada consensuada en un ámbito académico de los muestros tal vez hubiesen sido mejor los pies de páginas para eso porque a mí me hubiesen disfrutado interesantísimos aunque muchas veces esa posesión por violencia y conocer uno recurre a las definiciones y al origen de determinado término para saber qué fue lo que originó y de dónde viene todo esto para saber cómo se lo utiliza hoy en día y a qué está refiriendo y a qué refiría a qué refiría en aquel entonces cuando se lo apuñó se generó y están surgiendo tantos términos nuevos actualmente en relación a la operación de digital y comunicación digital pero también empiezan en tiempo presente cómo fue boxelización cómo fue que surgió este término entonces uno empieza a pensar cómo cuando buscar el origen etimológico de determinadas palabras fue que se haya sucedido gracias Pablo bueno yo voy a comenzar diciendo algo personal yo no sé cuánto se acuerda Flavio de todo esto pero nos conocimos hace muchos años a partir de el cuestión de Simondón nos juntamos en un café vos viviendo en el can y dijiste yo no conocí a Simondón fui a una librería vi un libro que llamó el modo de existencia de los objetos técnicos no tiene ninguna idea de quién era me lo compré me lo leí me fascinó y me parece que la noción del proyecto de la arquitectura necesita la teoría de Simondón para entenderse incluso para modificarla yo le dije exacto buenísimo yo Simondón entiendo muy bien soy traductor de Simondón soy un profesor de los introductor de Simondón en el mundo y te dije ok buscaste un arquitecto yo te mando con Simondón yo te juego ahí Simondón y vos perdimos el contacto no tenemos más contacto y el contacto siguiente fue cuando me llega la propuesta de ser fundada la tesis de Flavio a lo cual yo tenía que ver qué pasó entre ese película que no nos vimos o qué pasó con esa a mí la tesis o sea respecto de los problemas del diseño y de la fabricación digital puedo decir poco si puedo decir más o en todo caso creo que el motivo por el cual yo estoy acá es cómo está aplicado Simondón a la tesis y me parece que está buenísima o sea incluso pensando en Simondón y todas las cosas Flavio nos viene a hablar de Simondón y el diseño incluso Simondón y la arquitectura que también quedaría como asunto me parece muy también la tesis obviamente es una tesis que como se habrán dado cuenta por la exposición y lo que se me cuenta como jurado es una tesis excesiva es una tesis que en el sentido de que lo que querer explicar realmente con espíritu Simondóniano cómo el diseño y la fabricación digital debe ser comprendida como una revolución en términos de la noción de proyecto la idea de proyección de la diferencia entre concepción y ejecución en todo esto es una tarea que excede mucho una tesis doctorada a mí ese exceso me parece fantástico o sea es cierto que es un problema es cierto que desde el punto de vista de bueno hay que puntualizar pero celebro mucho más este tipo de efectos que otros tipos de efectos lo celebro tanto que no me parece un defecto ahora lo que digo es obviamente desde el punto de vista del género tesis doctorado efectivamente eso pero bueno claro soy parte demasiado implicada digamos tanto fascinado por la teoría de Simondón me parece increíble que alguien se lo tome en serio para pensar a lo que Simondón no pensó aunque permite pensar perdón antes que sigas no no solamente solamente comentarte faltó un pedazo cuando leíste el director de la crisis ah bueno no vamos a hablar de ese señor es un amigo pero encontró el arquitecto digamos encontró el arquitecto no bueno porque lo que también pasa es que uno dice bueno pero entonces como ocurre que se conocen y porque en el caso de Simondón no es que somos 40.000 especialistas en el mundo no hay hay pocos lo digo pasa pasa cuando uno está en un campo relativamente nuevo que además crece y eso que es bueno quien va a buscar como evaluación arriba o los costados cuando no hay entonces uno tiene que tratar de trabajar con un criterio básico de objetividad pero también no desconociendo que bueno no somos es un campo la entonces en ese sentido me parece y también como exuberante pasa una tesis arriesgada y también eso nos parece digo para pensando qué es lo que tiene que ser una tesis doctorada lo tiene que arriesgar quizás una tesis de licenciatura o bueno mastería pongámosle que uno tiene que discernir bien el objeto pongámosle que uno tiene que entrar al campo diciendo sé lo que es el campo sé cómo se hacen las cosas en la tesis doctorada es hora de tirar toda la carne no hay otra instancia al menos desde el juicio académico si están los postdoctorados pero es el máximo momento para tirar todo entonces eso me parece yo lo valoro incluso en sus posibilidades de decir che pero aborda demasiadas cosas no puede ser que liquide había una y la pregunta es una pregunta que es un espíritu muy simondoneano porque una de las cosas que le interesa se va a simondone uno de los temas y que creo que es importante para el diseño es el hecho de que para simondone nosotros los modernos o posmodernos o lo que seamos no tomamos en serio el problema de la técnica lo usamos como un medio para un fin y no es un medio para un fin y eso lo decía en el año 48 49 50 58 hoy se hizo evidente con la fabricación digital el caso que trabaja es un caso que expresa el espíritu simondoneano en acción en ese momento era difícil simondoneo en el año 52 una de las cosas que no dijo él daba clases en escuelas secundarias y le pedía a chicos de 13 años que desarmaran y armaran un motor de combustión ellos él iba a ayudar un poquito pero lo criticaron le dijeron como usted va a poner le da nafta a los chicos para que armaran el motor y la respuesta de simondone que en ese momento tenía 29 años era fue antes de hacer el tesis doctorado 6 años antes de escribir sus tesis en los libros una persona grande durante el funcionamiento de un objeto mucho más peligrosa que un niño o un adolescente que sabe cómo funciona y su vida casi estuvo consagrada a eso siendo filósofo además porque todo esto es bueno es un ingeniero no, es filósofo mi pregunta tiene que ver con esto en las conclusiones vos señalás algo que es una apertura y creo que es una apertura para pensar el problema del diseño y te quiero preguntar qué pensás vos al respecto vos decís que el uso de la computadora por parte de los diseñadores sigue dos tendencias la primera de ellas puede ser caracterizada por el uso de la computadora como paquete avanzado de herramientas que permite la producción de formas complejas y visualizaciones de gran calidad mientras que la segunda de estas tendencias es aquella en la cual el diseñador trasciende el uso de la computadora como interfaz para involucrarse en la programación un poco lo que dijiste el rinocero y el diseño de algoritmos y la fabricación construcción los algoritmos se pueden utilizar para resolver organizar o explorar problemas con una mayor complicidad visual organizativa entonces la pregunta es estas dos tendencias las tendencias por uso los algoritmos son una mero medio para un fin o es realmente el lugar donde se diseña realmente no se diseña algo sino que se diseña el algoritmo es protagonista del diseño y también una relación con el algoritmo si estas son dos tendencias que se oponen si son una es una tendencia antigua y otra es una tendencia moderna y cual es la tendencia que va a prevalecer si es que hay una que va a prevalecer en el futuro ¿cuál va a prevalecer? no lo tengo en claro pero el tema de que van a coexistir las dos van a seguir coexistiendo las dos hay un tema que tiene que ver con el uso de la computadora yo no sé todavía más amplio del tema no entiendo en lo que tiene que ver con la educación con cómo se usan las computadoras no podía ser más amplio el tema además hubiese peleado con un montón de maestras y el tema es muchas veces en la universidad se pide que no se utilice la computadora porque dicen que no te ayuda a pensar o que trabaja por vos el concepto que están teniendo ahí quienes dicen esto obviamente tiene el concepto de computadora como simple herramienta o sea una herramienta es aquel objeto definido acabado del cual alguien puede hacer uso para cumplir con un determinado fin un objeto técnico al cual requiere Simondon es aquel objeto que necesita asociarse vincularse con quien lo está usando para cumplir un fin también pero la relación es otra es decir esa indeterminación que tiene el objeto cuando está individuándose es lo que permite que el ser humano intervenga cuando interviene está inventando está inventando lo que está haciendo pero también está inventando parte de ese objeto técnico que le está utilizando la relación es otra es mucho más compleja y es mucho más rica me parece que usarlo como una simple herramienta si van a el tema de lo proyectual Alberti en Renacimiento esa definición de proyecto que ya estábamos buscando esas tres instancias la operación de diseño de la unifabricación digital es mucho más reciente y la operación de diseño de la unifabricación externa puede hacer todo no se puede hacer todo con ella va a seguir existiendo y va a coexistir con el proyecto es más se le sería daría para otro estudio también aceptar cómo se va a hacer la operación de diseño de fabricación digital con la actividad proyectual es decir en qué momento dentro de un proyecto uno puede dejar instancias huecos dentro de la definición estricta del proyecto para que la operación de diseño de fabricación y digital actúe dentro de ciertos límites eso hay que verlo pero va a seguir coexistiendo Simón donde es conciliador la filosofía de Simón no es conciliador no es de sus conferencias no recuerdo quién fue decir después de leer a Simón es un tenedor y lo abrazás pero es cierto si a veces el objeto técnico lo querés y es como que el objeto técnico no te quiere y le agradeces que exista entonces esa es un poco la aproximación que yo quiero darle a lo que es el diseño de la fabricación digital no es un medio para llegar a algo sino que es algo que tiene que ver con vos y por eso concretamente se visualiza cuando alguien escribe alguna línea de código o cuando alguien modifica o puede intervenir el software tal cual te lo dan o la máquina vos podés modificar para que las impresoras le podés meter mano las agrandas un poco y los materiales no modificabas y haces trampa a veces esos trampos se están inventando nuevas posibilidades de uso de todo eso o sea vos creces el objeto no es una simple herramienta como si la herramienta fuera simple se trasciende solamente la herramienta ¿se entiende? no sé si 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 bien bueno gracias muy bien un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso un aplauso abrazando en mi caso el micrófono ¿se entiende?